Jajajaja 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 Jajajajaja No 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 Hola que tal familia de salud del sendero y estoy con el Filly Y vamos a hacer un super hiper mega doble contra triple mega tetra reto Es el reto de los dados El que saque el mayor puntaje va participando en la escalera de los retos o la penitencia Así que comencemos Ahora si vienmelo Ya saben El reto primero El reto lo voy a agarrar Uno Siete Uno más seis Siete Vamos a ver cuánto le toca a él Vamos a ver Vamos a ver Seis Seis Y dos Ocho Bueno va saliendo acércate Sí Bueno sal 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 Ahí está Un huevo Listo 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 Cinco Cinco Oye Seis Vale Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Salgo con esto Listo Esa es mi línea Voy yo Voy yo Voy yo Pila 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 11 ahí voy a ver y voy 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 7 papi 7 dale 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 no a un pajonazo 7 mi rey dale ay dale jajaja 4 que estas mas espérate ve ca que se me vea espérate que yo vamos a hacer mi gente dece en cuenta dece en cuenta jajajajaj 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 ¡Seguimos! Lolo, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes opciones? ¡No! ¡Reviétalo! ¡Reviétalo! ¡O tomátenlo! ¡No! ¡Échalo! ¡Abañalo! ¡Para bañarlo señores! ¡Para bañarlo! ¡Ahí está el doble uno! ¡Un huevito papi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Número bueno! ¡Número bueno! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Rellenta! ¡Rellenta! ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos a jugar ahora! ¡Esquiree! ¡Ale 5! 1, 2, 3! ¡Ale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!